Una vez soñé que en algún lugar Yo podría ser alguien si lograse amar Y también soñé que si es de triunfar Mi orgullo aferrado tendré que somberar Un día llegaré No importa la distancia El rumbo encontraré Y tendré valor Paso a paso iré Y resistiré A cualquier distancia Yo el amor alcanzaré Una vez te vi Era todo irreal Y aunque fuese un sueño Te sentía junto a mí Sé que estás ahí Que te encontraré Aunque tarde una vida Yo jamás renunciaré Un día llegaré No importa la distancia El rumbo encontraré Y tendré valor Paso a paso iré Y persistiré A cualquier distancia Esto el amor alcanzaré Más allá de toda gloria Del orgullo y el valor El poder de un negro Está en su corazón Un día llegaré Un día llegaré No importa la distancia No importa la distancia No importa la distancia Junto a qué estaré Con tu resplandor Paso a paso iré Y persistiré A cualquier distancia Yo tu vida y tu amor Tendré 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 Paso a paso iré Y persistiré A cualquier distancia A cualquier distancia Yo tu vida y tu amor Tendré 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 Tendré